¡Suscríbete al canal! Todo lo malo que me queda de tu amor Yo ya lo voy a olvidar Todo lo nuestro se ha quedado en un suspiro Veo tu silueta reflejada en el olvido Y a la razón hoy le ganó mi corazón Y yo ya te olvidé Te olvidé Lo nuestro ya no pudo ser Todo quedó desde ayer Fueron tantas las cosas, el tiempo, momentos buenos y malos que vivimos Y tantas las noches, dos días, el sol, el calor, el amor que nos dimos Y ya nada es igual No me vuelve a pasar Otra desilusión No aguanta el corazón Y no me digas que quieres volver Porque mi tiempo no lo vuelvo a perder Para mi todo es cosa del ayer Yo ya no te quiero ver Te olvidé Te olvidé Lo nuestro ya no pudo ser Todo quedó en el ayer Hoy He decidido ya no volverte a pensar He decidido que mi vida iba a cambiar Todo lo malo que me queda de tu amor Yo ya lo voy a olvidar Todo lo nuestro se ha quedado en un suspiro Yo tu ciego está desplegado en el olvido Mi corazón no llegando a mi corazón Y yo ya te olvidé Te olvidé Lo nuestro ya no pudo ser Todo quedó en el ayer Todo quedó en el ayer Porque hoy Yo ya no te quiero No necesito Yo ya te olvidé De tus besos De tu cuerpo Ya no te llevarás Mis ángelos Mis ángelos Mis ángelos Mis espelos Mis desvelos Tus recuerdos Tus recuerdos Ya los he dejado atrás Yo ya no te quiero Yo ya no te olvidé Lo nuestro amigo De tu cuerpo Yo, babyugg Mis ángelos Mis ángelos Tus recuerdos Oye Es Ricky Rick Like that Ya no te olvidé Una canción De tu cuerpo Gracias.